Vean, chicas, yo no sé si ustedes conocen a este pastor, pero llévale este mensaje de mi parte. Él a mí no me lo va a creer, porque ustedes saben que mi testimonio es un testimonio caído. Pero yo no sé si ustedes han visto en las redes sociales a un pastor que su esposa desde que se casa, ella se enfermó. Yo no sé si usted ha visto eso. Escuche para que usted vea. No nos hemos salido del tema. Y este hombre se le muere a su esposa. Al mes, él se casó. A Guayo, exacto. John Guayo, algo así. Dígale a ese hombre. Porque si nadie le dice a ese hombre, a esta mujer con la que se casó, también se la van a matar. Avísele. Que se ponga las pilas. Porque si no, a esta con la que se casó, también se la van a matar. La primera se la mataron. Y a la segunda, esta con la que se casó, también se la van a matar. Monto, no dejen. La profeta. Es que Dios me dio un mensaje, hermanos. Para el pastor. Y por qué van las redes. Vaya, dígasele al pastor. Si fue que Dios te dio un mensaje. La primera esposa se la mataron. Ella no murió de muerte natural. Y si hay un pastor dentro de mi página, que le diga. Se fue. Escucha. Se fue, chicas. A su luna de mir con su esposa. Y cuando iba en la luna de miel, se detuvo el avión. Por una falla técnica. No lo van a dejar en paz. Ahí hay mucha tela que cortar. Pero si yo me pongo a hablar de aquí, estaría haciendo lo mismo que esa mujer. Pero yo no conozco al pastor. Pero sale mucho en TikTok. Si él no se pone las pilas, esta también se va a enfermar. Y esta esposa que tiene, también va a morir. Esas son las atmósferas. Y mientras tus atmósferas estén así, nunca. Yo quiero que tú sepas que nunca. Nada se mueve. Nada. No existe espiritualidad con julanita que odia, con julanita que se mete por aquí, páginas falsas. ¿Qué es eso? La otra, es que, que Dios me dio esta palabra. A un abrazo salió, usted va a ir a dar esa palabra que Dios le dio. Y cómo lloran, puros demonios. Hay que agarrar el nombre, pastores. Y lávala con agua caliente. Para que sus espíritus salvan. Son espíritus inmundos. ¿Y para qué salen esos espíritus inmundos? Para que la gente no cree en la espiritualidad. Entonces se agarra el nombre y se lava. A ver si Dios tiene misericordia de ella antes de que se enferme. O si no, va a matar esa energía. Mata. Eso es pura brujería. Y todo eso que ellos dicen que Dios les muestra, sí, es Astoret. Este es el linaje de la misma línea de Astoret. Y les trae esas alucinaciones. Son puras alucinaciones que los produce su propia almohada contaminada. Y ahí no está Dios. Esto es el gulano o el mengango, el sotengu. Eso, eso, eso no es, eso no es una enfermedad natural. Eso es brujería. Y nadie me creía.